Queda poquito, estamos en el último tramo recuperando los contenidos no aprendidos por nuestros estudiantes para cerrar el ciclo que terminaría el 15 de diciembre para aquellos que han entregado y aprobado todos los contenidos, los que no van a tener hasta el 31 de marzo y si no deberán hacer el mismo curso que cursaron este año. La novedad o lo más importante es comentarles a aquellos papás que han inscrito a los chicos a primer año que deben hacerse el Ciudadano Digital Nivel 1. Es muy sencillo, se entra a la página del gobierno y ahí hay un tutorial y hay una mesa de ayuda porque tiene que hacerse el Ciudadano Digital porque se hace todo online. De todas maneras, yo le voy a estar informando a usted, Roque, si nos autorizan la posibilidad de abrir unas mesas de ayuda en el colegio para que los papás que no sepan hacerlo, nosotros podamos ayudarle. Pero por ahora tenemos que esperar la información. ¿Hasta qué tiempo tendrían los papás de inscribirse una vez que ya se comience a comunicar bien? Hasta el 15 de noviembre, más o menos, la inscripción definitiva. De todas maneras, mañana tenemos visitas, nos va a visitar la inspectora Flamante porque hace dos meses que tenemos inspectora en la Regional 13 y nos van a visitar por la escuela. Así que, bueno, te he invitado, si usted desea hacer alguna nota con ella, no creo que tenga ningún inconveniente. Pero bueno, seguimos trabajando firme, decirles a todos que nos queda el último estironcito para poder llegar y que después disfrutar las vocaciones como corresponde. Así que alentarlos a todos. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Le hago una última pregunta. Bueno, agradecerle el nombre de toda la comunidad este mensaje. Si tenemos que hacer un relevamiento a la fecha, ¿cuál sería el balance de lo que se hace, de lo que se ha estudiado en este año tan complejo, no? Sí, cuesta mucho. Ha sido muy dificultoso para el personal docente trabajar así, para los preceptores y más que nada para los estudiantes con su papá. Pero no fue imposible. Se hizo, se continúa y sabemos que quedarán contenidos para reforzar y trabajarlos el año próximo. En todos los niveles de la enseñanza pasó lo mismo, pero bueno, gracias a Dios han sido los docentes los que se han puesto la educación al hombro y gracias a ellos la educación siguió en pie, ¿no? Porque si no hubiera sido muy triste y lamentable. Pero se hizo mucho y bueno, lo que falta será el año próximo.